Queridos amigos, esta es la entrada triunfal del bello municipio de Tepecuacuilco, Guerrero, que recientemente las autoridades han hecho gran labor en su centro histórico, han remozado, han readecuado, decorado y dando una imagen impecable al primer cuadro de esta maravillosa ciudad de la región norte del estado de Guerrero. El adoquín, el kiosco, la iglesia que por cierto fue severamente afectada por el sismo del 2017, inmediatamente las autoridades de Lina han estado restaurando la icónica iglesia de este lugar. Al paso del tiempo se ha venido poniendo cada vez más bonito el municipio de Tepecuacuilco, Guerrero, y sin duda su tradicional cochinita le distingue aún más a esta bella tierra. Vamos a ir conociendo más de ello. Esto es la bella laguna, la presa, perdón, Valerio Trujano, un ícono, una belleza natural, perdón, fabricada por el hombre hace ya algunos años y que durante este tiempo abastece de agua potable a la ciudad de Iguala, Guerrero, entre otras localidades cercanas a este gran, gran, gran yacimiento acuífero creado por el hombre. Así que es esto un lugar magnífico, muy agradable. En su periferia existen icónicos restaurantes botaneros que han sido por muchos años el andar de varias personas que gustan de venirse a echar una rica cervecita y una suplenta botana. Esto es Tepecuacuilco, Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!